El placer es mío realmente que tú me entrevistes, porque tenemos ya varios años viéndonos y te agradezco siempre el apoyo que tú le das al baloncesto dominicano, en especial al baloncesto de Villa Las Hortencias, de Monseñor Novoa. Sí, de toda la región del Cibao y siempre aprovecho, ¿verdad? Somos grandes amigos y y valoro el éxito que usted ha tenido en sus funciones. Uribe, dos temas fundamentales, la selección nacional, todo es color de rosa, séptimo en el continente, participa en un mundial, tres jugadores en la NBA, y de momento como que viene esto de Delgado y como que comienza una situación como un poquito complicada de cara al mundial. Sí, ya yo ahora recibo una llamada que ya el caso de Delgado está resuelto. Delgado va a jugar con la selección nacional. Eso fue un asunto de falta de comunicación, de información. Muchas veces las redes distorsionan, ayudan, pero a veces distorsionan. Pero entiendo que Delgado es un hijo de la federación. Nosotros lo vimos dar su primer paso con una beca de la High School de Estados Unidos y hemos estado acompañando. Lo tuvimos también en su partido final en la Universidad de Houston Hall y yo entiendo que Angelui Delgado es un símbolo, un insignio de esta gestión y va a estar representando la bandera tricolor. Entonces lo de ayer fue un tema puramente redes sociales, debates. Sí, hubo falta de información de ambos lados. Fernando Jabún, que es el presidente de Noticias S&N, de Jaina, que es como un padre para Ángel Luis. Silvió de mediador y las cosas ya las aguas se calmaron. Nosotros como federación hemos delimitado las funciones. Vamos a poner Francisco García se encarga de los contactos de los jugadores. Eduardo Maggi se encarga de la parte de comercializador y logística. Y yo me encargo de lo que son los contactos internacionales, de los fogueos y otras cosas así. Por eso es que yo he estado un poco en la parte ejecutiva esperando que se resuelva y ya he recibido una llamada de que ya todo está planchado, ya todo está en las redes solucionado. ¿Y Carl Town y Al Horford? Bueno, nosotros hemos hecho todo lo humanamente posible como federación. Lo único que estamos esperando es la decisión de ellos. Yo entiendo que sí, que ellos van a volver a representar su país. Carl Town lo hizo en el año 2013. Al Horford lo hizo en el año 2012. Y yo creo que la hora de ir a un mundial, porque el mundial va a lo mejor de lo mejor. La Copa del Mundo está a lo mejor del mundo. Pero yo decirte, tengo un porcentaje, no te puedo decir eso porque la decisión depende de otra persona, no de mí en personal. Y además son jugadores de un estatus también. Claro. Ellos tienen contrato con su organización. Muchas veces no depende de ellos. Ellos quizás tengan el compromiso, pero su organización les dice, no, tú tienes que fortalecer esta parte. Entonces son cosas que se tienen que conjugar para poder dar. La situación de la Vega, de la asociación de la Vega, a este punto, ¿qué pasa? Bueno, tú sabes que se declararon las elecciones nulas. Estamos en estos momentos vamos a la juramentación de la comisión de transición para poder hacer el levantamiento de todos los clubes y poder hacer unas elecciones diáfanas, transparentes y que no haya ningún tipo de preocupación a la opinión pública de que hubo fraude o no hubo un buen manejo. Pero yo entiendo que en cualquier momento el torneo de la asociación de la Vega se resuelve porque los actores que estaban de frente ahora están unidos y en estos momentos a finales de semana tenemos una buena reunión para poder llegar a buenos términos por el bien del baloncesto vegano. Uribe, finalmente, ¿cómo tú te sientes? Porque el baloncesto dominicano ha dado un salto cualitativo. Séptimo en el continente, dos mundiales consecutivos. Es increíble como se habla de las categorías menores, 16, 17 años, 3 para 3 en el mundial. O sea, es increíble todo lo que se ha logrado en tu gestión. Sin embargo, a diario recibes críticas, críticas hasta en ocasiones personales. Así es. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo tú valoras esta situación? Intereses de esta federación que sin lugar a dudas es una de las que más maneja recursos de la República Dominicana y sobre todo también de las que más maneja y más, porque estamos hablando de uno de los principales deportes de nuestro país. Bueno, mira, eso es normal. Realmente a Jesucristo lo crucificaron. Entonces, hay personas que viven del muerto o viven del cadáver, como las mauras, como esos animales así, esperando que Dominicana pierda para criticar. Vamos a suponer esos muchachos que están en la selección U16, un evento premundial, que se van a enfrentar con los mejores del mundo. Hoy nos enfrentamos con Argentina y mañana con Estados Unidos. Ahorita pierde Dominicana y ya son elementos de crítica. Pero antes, hace 6 o 7 años, esas categorías nosotros no participábamos. Ahora participamos y competimos, porque hemos clasificado a dos mundiales U17 corridos. Son pocos los países. Ni Argentina lo ha hecho, ni no ha hecho Brasil, ni no ha hecho Puerto Rico. Nosotros lo estamos haciendo. Eso es normal. Nosotros somos la federación con presencia en las 32 provincias. Tú te pones a ver en Bonao, ahora mismo el torneo superior, acapa toda la atención del pueblo de Bonao. Ahora el distrito va a ser lo mismo, las romanas. Nosotros tenemos una federación saneada económicamente, una federación que tenemos más de 12, 13 participaciones internacionales en todos los años, en todas las categorías.